Todo esto éramos pocos, y como yo siempre digo, y parió la abuela, porque... Voy a aprovechar que estemos aquí a Arantxa para ver, para que me diga su opinión. Dice que el Papa Francisco pide políticas globales obligatorias sobre el cambio climático en el nuevo documento Laudate Deum. A ver, usted que está en contra de la Agenda 2030... Yo sobre el Papa no opino. Alguna vez me ha preguntado lo mismo, yo sobre el Papa no opino, pero sí que digo aquello que defendemos nosotros y lo que yo creo. ¿Hay que hacer políticas globales obligatorias? Pues no, no. Y sobre todo sobre una gran mentira, porque si fuera cierto... O sea, está diciendo que el Papa miente. Es que no me he leído la encíclica, entonces... Ya está opinando, ¿ha visto? No, pero es que no me la he leído. O sea, si me la hubiera leído podría opinar. Entonces, lo que nosotros creemos, y que cada vez hay más científicos que lo están avalando, es que lo del cambio climático, que nos están vendiendo como algo que va a hacer que muramos dentro de 250 millones de años, yo creo que ninguno de nosotros iba a estar aquí dentro de 250 millones de años, es un gran timo, es una gran estafa, que lo único que está haciendo es crear miedo. Pero el cambio climático sí hay, lo que no es apocalipsis climático. Yo les llamo, el otro día les llamaba apocalípticos, porque sonaba como a grupo de rock. Y yo digo, cada vez que me venga uno que es que vamos a morir todos porque va a subir un grado la temperatura, le voy a llamar apocalíptico. Eres un apocalíptico. Porque, bueno, es algo que no había ni consenso científico. Cualquiera que tenga un poquito de interés lo va a encontrar, a pesar de todas las censuras de YouTube, las censuras que hay en un montón de canales, a pesar de todas las televisiones generalistas, que continuamente y todos los días nos bombardean con la crisis del cambio climático provocado por el hombre. Y que si no dejas de ducharte, que si comes carne, que si coges tu coche, todo eso que lo único que está haciendo es reprimir las libertades y acabar con la clase media, señores, no se lo crean. Es mentira, es mentira. Y cada vez hay más científicos y gente honrada que con valor, con mucho valor, porque les estaba suponiendo la muerte civil, están saliendo a la palestra. Igual que lo de la inmigración y tantas cosas de la Agenda 2030, no hay que creérselo. Hay que confiar en que tenemos que hacer las cosas con sentido común, pero nada más que eso.